¿Qué es el senador de Melilla Hoy? Vamos a hacer una trayectoria sobre su vida y nos gustaría saber por qué se metió en política. Pues bueno, aparte de la vocación, fue el momento adecuado, la situación perfecta y la circunstancia de mi enorme juventud, porque viví la transición de la dictadura a la democracia, la primera constitución, la que aprobamos todos los españoles en el 78, en diciembre del 78, y mi motivación política fue, claro, la ciudad tenía que ir hacia adelante y España tenía que avanzar en todo el campo posible de futuro. Usted fue en ese momento el senador más joven, con 30 años. Sí, con 30 años. ¿Fue una carambola su ingreso en el Senado? No, bueno, ya te cuento que mi carrera política empieza con 22 años en la UCD. Sí. Luego fui presidente de la democracia cristiana de la EDS a través de la Fundación Conrad Adenauer y a continuación formamos la Coalición Popular en el año 85, presentándome en el 86 a los comicios electorales nacionales, que como bien dice usted, pues he estado en activo con un senador seis legislaturas. Es decir, que el rango de senadores vitalicios no existe en la ley, existe el tratamiento de senador y excelentísimo de por vida por haber pasado las seis legislaturas. Pero la palabra vitalicia en España no existe, es nada más que vitalicio el rey hasta que era rica. Usted sabe que a usted le conocemos cariñosamente como senador vitalicio y senador del reino. Sí, ya lo sé, pero yo aclaro porque un día en una entrevista también lo preguntaba. Bueno, este rango en sí no existe. Hubo un vitalicio y acabó muerto y en la cárcel que fue Pinochet en Chile, que fue senador también, no me gustaría que nadie lo comparara con gente así. Sí, lo ha dicho. Usted empezó con 30 años y se fue muy joven, con 52. Con 52, sí. Estuve en las legislaturas en el Parlamento, en el Senado, siempre en la Cámara Alta. He sido presidente de la Comisión de Peticiones del Senado de España y creo que he participado en 1.720 votaciones de proyectos de ley de España en nuestra nación y en algunos he intervenido positivamente y ahí está, en la hemeroteca, entre ellos el Estatuto de Autonomía, y de todo ese tiempo, de esos 30, 52, 22 años, ¿cuál ha sido el mejor momento y cuál ha sido el peor momento de su etapa política? Vamos a ver, el momento más emotivo para mí a nivel personal, como siempre me ha agradado muchísimo la monarquía, con tradición, y por muchas razones, fue la muerte de don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, abuelo del actual, que por cierto estuvo en Melilla en una ocasión, hace muchos años, con su barco El Saltillo, tuvo el placer de saludarlo, y siempre, el momento más emotivo fue el del entierro de don Juan de Borbón. Me preguntaba usted, ¿qué más dentro de esto? El momento emotivo, y me preguntaba usted... El peor momento. El peor momento, el peor momento que yo he vivido en la historia de España fue el golpe de Estado de Tejero. Yo creo que es una cosa que afortunadamente será irrepetible en la historia de España, ahí demostró el rey una enorme entereza, y hay que decir, curiosamente, Tejero vivió aquí, al lado de la Plaza de Toros en Melilla, en el segundo bloque de la Plaza de Toros, porque los padres eran maestros, y he de decir que fue la cosa más sorpresiva, no para España, sino para la Comunidad Económica Europea y para el mundo internacional, porque no sabían si aquellos que habían entrado allí con tricomio eran toreros o guardia civiles, no se sabía realmente en el mundo exterior o fuera de España, no se sabía cuál era el concepto de los que habían asaltado el Congreso. ¿Llegó a conocerte a Tejero o no? Lo he visto, lo he visto, pero no he llegado a hablar nunca con él. Y no tengo recuerdos tampoco de su infancia aquí en Melilla, de los padres sí lo recuerdo, que eran los dos maestros y un matrimonio muy mayor, porque yo como bien digo, vivían aquí en los bloques detrás de la Plaza de Toros. Una de sus declaraciones más polémicas fue la de comparar el acceso al gobierno de Zapatero por el 11-M, por el atentado terrorista del 11-M, con la entrada de Tejero al Congreso. Tejero entró en el Congreso con pistola y Zapatero con un tren de cercanía. Fui más claro, dije que había entrado a caballo, pavía, entró a caballo como marca de historia, Tejero con una pistola y el señor Zapatero gracias a un tren de cercanía. Que no quiere decir nada en absoluto eso, sino las circunstancias, porque a lo mejor hubiera perdido él esas elecciones. Dios me libre de algún presidente del gobierno querer ofenderlo. Todas palabras hay que tenerlas en su propio estado de ironía o de simpatía, no de ofensa nunca a un presidente del gobierno. Así declara el tema, vamos, en ese sentido. Y luego el proyecto de ley más bonito, como bien os digo, en el que he participado, fue el proyecto de ley del Estatuto de Autonomía de Melilla, que si queréis que ahora hablamos de ello. Otro momento también destacado por la prensa del momento, fue el procesamiento por una supuesta agresión a un sargento primero. ¿Ocurrió? Sí. Ocurrió, no, pero por una supuesta agresión, no, yo recuerdo que venía... Además fue un 12 de octubre de la fiesta de la Guardia Civil, y iba a casa de mi madre en aquel entonces, en el año, me parece que era el año 89. El sargento se llamaba Garrido Puga, era de caballería, del arma de caballería, había sido expedientado y expulsado del ejército en aquel momento, pasaba a la reserva, y casualmente iba yo con mi hija, que tenía esta mayor, que tenía, porque ya tiene 35 años, tendría dos o tres añitos, y donde estaba la compañía de Transmediterránea, no me dejó acceder a mi casa, la niña se puso a llorar, y se comió los garrotes de la Transmediterránea, como era normal, y entonces me montaron, pues, por lesiones, se iba a celebrar el juicio, y fui condenado, y multado con 5.000 pesetas, que pagué en monedas de pesetas de aquella época, de hecho, las pagué, y el secretario lo pasó muy mal, teniendo que montar 5.000 pesetillas, lo digo como cosa anecdótica, porque yo reconocí que efectivamente lo había apartado para pasar hacia mi casa, él no pudo asistir a estar a declarar, contra mi persona, de los hechos acontecidos, ni los testigos, porque este hombre en ese momento estaba cumpliendo una condena de 4 años en la cárcel, porque había vendido, había dado taboles falsos, y había hecho de todos los autos, las anecdóticas que se podían ocurrir en la vida, y es cierto que esto ocurrió. Otra anécdota que siempre le acompañará, es el famoso Jeep, y dijeron en su momento que usted lanzó huevo contra la declaración. Sí, es una cosa que, mire, me tengo que comer, hombre, otros que han comido cosas, que no sé si eran verdad o mentiras, os recuerdo a Carrillo, que se ha tenido que comer hasta muerto de Paraguay o del Jarama, yo no sé si yo tendría que ver algo o no, pero yo lo que sí puedo deciros, es que yo nunca tiré un huevo, ni he rotulado un billa en mi vida, es decir, yo acudí cuando estaban allí los bomberos, en limpiando, con uno de mis todoterrenos, efectivamente, un Jeep blanco que tenía que ver entonces, luego si tuve otro, un ligero 88 amarillo, años después, y casualmente allí estaban limpiando, estaban limpiando los bomberos, y curiosamente, toda la gente de la izquierda, que me imputó aquel acto, vergonzoso, por otra parte, porque eso va en contra de mis propios principios, porque nunca he manchado una pared de nada, es decir, ni siquiera con una pancarta, es decir, bueno, pues resulta que todos los que me imputaron a mí, un falso edicto, porque yo era el candidato, en el año 86 fue por cierto, pues resulta que ninguno de ellos estaban allí, con lo cual ninguno me pudo ver, porque ninguno estaba, y bueno, yo llegué, ya estaban limpiando, y recuerdo que iba yo para el puerto, y hacía el turno, es decir, que son cosas, que ha ocurrido a mí, pero bueno, me lo como como historia, si ellos quieren decir, o alguno mantiene esa afirmación, pues no pasa nada, yo no me doy ni por ofendido, cosas peores han dicho, y cosas peores. Siempre ha tenido fama de duro, ¿ha habido lecciones en las que lo han querido apartar, y no han podido? Pues hombre, me han apartado, me apartaron en el 2008. Pero, digo, si ha habido intentos anteriores, intentos anteriores, intentos anteriores, no hubo nunca la primera, fueron una serie de circunstancias en el 2008, con mi tremenda intervención, que tenía yo en aquellos días, a vida o muerte, de corazón, y hay momentos de la vida que hay que decidir, después de 30 años, a vida pública y mi carrera profesional, el marcharse o no marcharse, lo decidí así, aunque indudablemente, había un ambicioso enorme, que era, y Rodal, que es un senador también, ya de esa legislatura, que se apunta a todo, a la presidencia del partido, a la presidencia de la ciudad, a la ejecutiva nacional, a la presidencia de las comunidades autónomas, a la alcaldía, es decir, lo tiene todo, menos, al Senado, también, a la presidencia de las comunidades autónomas, como bien digo, con presidencia, que también cobra otros 2.000 euros de sueldo por eso, es una cosa inédita, como un señor puede, a tener tantísimos cargos, y tantísimos puestos, y en los impos de Málaga, como dije una ocasión, porque la iglesia va por otro lado, lo mismo que las mezquitas, y entonces no le han podido dar al señor Imbrota, los impos de Málaga, que aprovecho para decir ya, en esta entrevista, que yo creo, ahora hay unas elecciones, él se presenta, otra vez con 75 años, creo que se presenta, por nuevas generaciones, y desde luego no va a contar con mi voto personal, yo votaré al proyecto del Partido Popular, pero no a su persona, yo votaré al Congreso, a Fernando Díaz Botazu, que es, me honra como diputado, y es un gran amigo mío, un señor muy preparado, que conoce perfectamente Menillas, y que creo, y amigo mío desde hace 12 años, yo lo conocí cuando era coronel, y luego los avatares de la vida, terminó aquí su carrera militar, de comandante general de la ciudad, como general de división, sabéis que yo he sido miembro, de la Comisión de Defensa, durante muchos años, y mi relación con el Ejército es perfecto, y necesito, porque ha estado en la dirección general, como subsecretario, en el Ministerio de Defensa, y hace sobre todo este tiempo, hasta que se ha presentado, a diputado, necesita Menillas, un experto en temas militares, con la seriedad, que tiene Fernando Gutiérrez, y por supuesto, desde aquí voy a pedir, aprovechando el medio, mi apoyo y mi respaldo al Congreso, a Fernando Gutiérrez, y estoy en mi derecho, cada ciudadano votará lo que yo crea, y cada uno vota lo que cree conveniente, en la libertad del voto, y yo lo indico. En cuanto a Imbroda, mucho me temo que no pondré en el Senado, una cruz a su persona, se la pondré a la senadora Cedo, porque es una mujer ya que está preparada, licenciada en Ciencia y Derecho, y creo que fue una buena sustituta, para sustituirme a mí o a cualquiera, en esta labor del Senado, es joven, tiene por venir por delante, y tiene que hacer lo que tiene que hacer, como parlamentaria, procede de una familia de Medilla, y es una persona que, a nivel personal, me agrada. Y otra persona que me agrada mucho para el Senado, que tal vez no ganará, porque Imbroda saca mil decíquiles de voto, aprovechando el tirón del proyecto popular, pues es justo Sancho Miñano, que creo que se presenta por Ciudadanos, por la implicación que esta persona tiene, ya no solamente como ginecólogo en Medilla, sino como persona, su familia fue el fundador de, su padre fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español en Medilla, es una familia que ellos procedían de Málaga, el padre de los Juntos Sancho Miñano, he tenido relación con sus hijas, de una amistad, conocimiento, todo la vida, y creo que es un hombre que es de Medilla, casado en Medilla, con una chica real, y que lo puede hacer bien, y que cada uno vote lo que quiera, yo lo digo claramente. Aquí lo que se juega a importar, es que es importante el Congreso de los Diputados, y mi voto lo pido aquí, personalmente, a todos los estamentos de Medilla, que respalden, por pura convicción, a Fernando Gutiérrez Díaz de Otazo. Sí, ya volveremos, cuando hablemos de la actualidad de estos temas, vamos a repasar su historial, de la época del 85 al 87, ¿qué recuerdo tiene esa etapa de Dudú, de Céspedes, de Andrés Moreno? Hay mucho que hablar ahí, hubo un miembro de vuestro medio de comunicación, el Medilla Hoy, que publicó un libro, con las claves en la historia, de todo lo acontecido, en los años 84, 85, 86, sobre todo, con un despiste enorme, que tuvo el Partido Socialista, confundiendo la población de Medilla, me di cuenta, y nos dimos cuenta todos, que fue por lo que perdió aquí el Partido Socialista, que no se habían enterado, de que había una población enorme, de musulmanes, que a lo hechos me remito, que estaban con una chapa de perro, y documentados totalmente. La famosa tarjeta estadística. Sí. Hasta el punto, mi estimado amigo, que hasta para irse de viaje, tenían a un viaje de estudio, o a jugar al baloncesto, o al bollibol, tenían que sufrir la intemerata, para que les dieran un papelito, la dedicación del gobierno, o para ir al médico, que es mucho menos. Gracias a Dios, eso ya es hablar del pasado. hubo mucha gente que se movió en aquellas circunstancias, porque como en todo proceso, se producen confusiones, gente que se introdujo en el proceso nacionalizado, de nacionalidades, que se les dio la nacionalidad equivocadamente, y muchísima gente que se quedó fuera de dicho proceso de nacionalidades, afortunadamente, no van a pagar justos por pecadores, y el 95% de los musulmanes españoles de hoy en día, que han levantado la ciudad de Medilla, ya lo han hecho en Berremito, desde el 86, con su carnet de identidad, con sus empresas, con sus negocios, con la posibilidad de trabajar, de estudiar afuera, cada día hay más universitarios, y licenciados musulmanes, y más en los medios de comunicación, y el gran error de aquella época, fue que unos creímos, entre ellos yo, que nos querían echar, y otros creyeron, ellos, que los queríamos echar, y eso fue por una enorme confusión del propio gobierno, que gobernaba Felipe González. Tuvimos la suerte también, de que vino como delegado del gobierno, Manolo Céspedes, que conocía perfectamente el territorio, que estaba en aquel momento, ocupando un puesto de responsabilidad en Moncloa, con Felipe González, y bueno, pues la ciudad volvió a la calma, y al proceso normal, que tenía que volver. Quiere decir, que en aquella época del PSOE, con Manolo Céspedes, que yo lo he criticado muchísimo, otro benignense que vive aquí, que se ha quedado con su mujer, vive aquí en el barrio del Industrial, pues no es cuando arrancó toda ciudad, en construcción, turismo, todo, 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 y la ciudad arrancó en aquel momento, cuando más viviendas sociales se han hecho, más de mil, cuando más espíritu creativo hubo, con un tema que se llamó plan de dotaciones básicas, que tuvo la ciudad de Melilla, como potenciación del gobierno central, y la ciudad ha cambiado, y la Melilla del 86 no es la del año 2019, normalmente. Han pasado 30 años en la ciudad de Dios, Mustafa, muchos estamos vivos, muchos han caído del camino, como yo decía, sobre el libro, que tan extraordinariamente y de forma socarrona, como él me lo dedicó, hizo don Fernando Belmonte, Fernando Belmonte ha sido un gran periodista de Melilla, un luchador, un tío totalmente muy claro, y una persona, pues, que también me ha fallecido en la vida, como me ha fallecido otra serie de personas, recuerdo a Ángel Morán, a otros periodistas muy buenos y muy majos, que han participado en lo que es la historia, es decir, yo agradezco que tú también has participado en ella, que me preguntes por ellos también, porque sí, indudablemente, con tu profesión y tu personalidad, tú podrás aportar muchos más datos a la historia que yo, en cuanto al periodismo y su batalla. Don Carlos, muchas gracias por sus palabras. Otros personajes, ha hablado usted de Céspedes, vamos a tratar otros personajes, con Dudú, ¿qué tal? ¿Lo ves? Porque ha venido por Melilla y tal. Con Dudú he tenido... Es su vecino casi. Sí, en la otra esquina. Sí, sí, sí. Con Dudú he tenido bastante relación. La tenía anterior al movimiento aquel, porque es el comunista de la escuela de Málaga, que era compañero de Zapata, compañero de otro, del catalán, del juego catalán, que eran compañeros de estudios y carreras, y yo lo conocía. Miguel Ángel Hernández tenía mucha amistad con él, es más, yo le he llegado a traer hasta de Málaga un avistricito para disco, que me pidió una ocasión, que lo había comprado en el corte inglés, y me pegaba a mí con un tricito y una enorme caja. Lo he visto en varias ocasiones, se inquirió un ador, estuvo de asesor del ministerio, cambió de bando, dos o tres veces, porque claro, tenía que tirar para adelante. ¿Se sabe, se sabe por qué pasó eso? Pues mire, yo, la clave la tiene que decir él, porque de declararse español, se declaró marunquí y antiespañol, él sabrá la clave de la historia del cada uno. Yo puedo tener mi opinión, pero vamos, que ahí le demostró, llamando a todo el estilo musulmán, que dijeron, adiós guapo, que te has equivocado de zona, te has equivocado de zona, porque nosotros lo que queremos es seguir siendo musulmanes y españoles. Tú has ido a por un interés espurio, económico, te has metido de asesor allí, se reactivó la lengua castellana en el RIS, que costó 6.000 millones, fue un convenio, luego de la Casa Real y Marruecos, para introducir de nuevo la lengua castellana en toda la zona de la RIS. No sé, aparte del Instituto Cervantes, en qué quedaría ese convenio interno con Marruecos.